Me presento ante ti, me transforma todo en mí. Necesito un encuentro, ya no quiero estar lejos de ti. León está aquí y sus ruidos suenan fuertes, eres el grande y nadie puede detenerle, y nadie puede detenerle. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente, estás aquí y no son cosas de mi mente, tócame. Lléname. El león está aquí y sus ruidos suenan fuertes, eres el grande y nadie puede detenerle, y nadie puede detenerle. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente, estás aquí y no son cosas de mi mente, tócame, tú lléname. El león está aquí y sus ruidos suenan fuertes, eres el grande y nadie puede detenerle, Y nadie puede detenerle, sé que estás aquí, dispuesto a abrazarme. El león está aquí y sus ruidos suenan fuertes, eres el grande y nadie puede detenerle, y nadie puede detenerle, y nadie puede detenerle, y nadie puede detenerle. El león está aquí y sus ruidos suenan fuertes, eres el grande y nadie puede detenerle, y nadie puede detenerle, y nadie puede detenerle, y nadie puede detenerle, y nadie puede detenerle. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente, estás aquí y no son cosas de mi mente, tócame, 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 tócame. Tócame, 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 t y nadie puede detenerle, y nadie puede detenerle, y nadie puede detenerle, sé que estás aquí, dispuesto a abrazarme, no me dejas ir, eres un buen padre, sé que estás aquí, dispuesto a abrazarme, no me dejas ir, eres un buen padre, sé que estás aquí. Gloria al Señor, mis ojos no temen, pero mi corazón te siente, estás aquí y no son cosas de mi mente, tócame y lléname. Aleluya, el león está aquí, su ruido suena fuerte, él es el grande y nadie puede detenerle, y nadie puede detenerle. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente, estás aquí y no son cosas de mi mente, tócame y lléname. Aleluya, el león está aquí, su ruido suena fuerte, él es el grande y nadie puede detenerle, 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 Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente, estás aquí y no son cosas de mi mente, tócame y lléname. El león está aquí, su ruido suena fuerte Eres el grande y nadie puede detenerle Y nadie puede detenerle Sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme No me dejas ir Eres un buen padre Sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme No me dejas ir Eres un buen padre Gloria al Señor Adoramos al Señor porque no hay arreglo en el Señor Gloria al Señor Gracias nos ponemos en pie Gloria al Señor Buscamos la palabra del Señor Aleluya Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Aleluya Vamos, Gloria al Señor Libro del profeta Ezequiel Capítulo 37 Versículo 3 Gloria al Señor Aleluya Ezequiel 37 Ezequiel 37 Ezequiel 37 Versículo 3 Y dice así con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y me dijo Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Y me dijo Hijo de hombre Vivirán estos huesos Y dije Señor Tú lo sabes Y me dijo Hijo de hombre Vivirán estos huesos Y dije Señor Jehová Tú lo sabes Voy a esperar que mi pastora Gloria al Señor Me lleve en oración Padre bueno y Padre celestial En esta hora Te damos gracias Te damos toda la gloria Gracias por tu eterno amor Gracias por tu misericordia En este momento Padre te presento Tu sierva Dios del cielo Yo te pido Padre Que tú la uses Como canal de bendición Que nos hables Padre De manera poderosa Jehová de la gloria No tan solo a los que estamos aquí Sino a los que nos ven A través de la transmisión Dios del Señor Que sea tu voz Como voz de trompeta Padre en este momento Dios Para la gloria de tu nombre En el nombre de Jesús Gloria al Señor Pueden tomar asiento Gloria al Señor Aleluya Y predicamos bajo el tema Habrá algo imposible para Dios Habrá algo imposible para Dios Ezequiel era hijo de Buzi Un sacerdote de Jerusalén Su nombre significaba Dios fortalece Fue enviado a Babilonia Durante el cautiverio de Israel Su ministerio fue doble Recordar a los desterrados Sus pecados Alentarlos en relación Con las futuras bendiciones De Dios Desde el principio del libro Podemos ver como Dios Se le revela a Ezequiel Contempló la visión De los cuatro seres vivientes Luego de esta visión Oye la voz de Dios Quien le comisiona Para que sea el sentinela En la taraya de Israel En Babilonia Tenía que avisar A los justos Que si dejaban Los caminos de rectitud Dios los destruiría Por completo Pero también tenía Que advertir A los impíos Que si ellos Abandonaban Sus malos caminos Dios no los destruiría Físicamente Israel era un pueblo Rebelde Y se había convertido En un pueblo Idólatra Dios habló a su vida En diversas ocasiones Dándoles instrucciones Para el pueblo de Israel Algunos de los mensajes De juicio De parte de Dios A través del profeta Ezequiel Fueron Dios se había detenido Frecuentemente En su ira A pesar de que el pueblo Desobedecía Constantemente A Dios le dolía Juzgar a su pueblo Y es cuando vuelve A llamar a Judá Al arrepentimiento Judá lo escucharía Y su tiempo De sentencia Se acercaba Judá iba a ser Destruida No por el pecado De sus padres Sino por sus propios Pecados La ciudad santa De Dios Se había convertido En la ciudad Ramera de Satanás Las ciudades De Judá Serían incendiadas Y sus ídolos Serían destruidos Cuatro grandes castigos Caerían sobre este pueblo Guerra Hambre Animales salvajes Y enfermedades Ezequiel Constantemente Escuchaba La voz de Jehová En esta ocasión Le habló De la vid La vid Era un símbolo Común Del pueblo de Israel El único propósito Y valor De la vid Era llevar el fruto No sirve Para construir Una casa Ni para hacer muebles Su madera Es muy blanda La vid Había rehusado Cumplir con su tarea Por lo tanto Sería arrancada Y sería quemada También habló De la niña adoptada Que se convirtió En prostituta Dios encontró Una niña Recién nacida Despreciada Y abandonada Que era el pueblo De Israel La adoptó Cuando fue mayor Se comprometió Con ella En matrimonio Dios Dios Lo vistió Con las más Hermosas vestiduras Y lo adornó Con las más Costosas joyas Pero pronto Se olvidó De todas las bendiciones Recibidas Despreció El amor Y la fidelidad De su esposo Y se convirtió En una prostituta Pero su esposo Era también Juez justo Y le entregó A sus amantes Asesinos Para que abusaran De ella Y la castigaran Su maldad Había sobrepasado La de Sodoma Su hermana menor Y la de Samaria Su hermana mayor Pero luego Que recibiría Su castigo Y Obana Restauraría Por amor Y por la promesa Abraham El pueblo De Israel Desde su salida De Egipto Vivía en constante Desobediencia Y su desobediencia Traía consecuencias Muchas veces Nos comportamos Como este pueblo Dios restaura Nuestra vida Nos hace nueva criatura Nos atavía con vestidos Y cuando ya somos Su esposa Le somos infieles Volvemos atrás Muchas veces Comenzamos a recordar Muchas veces Decimos Porque las pruebas Que llegan A nuestra vida Ahora que estamos En el Señor Si cuando estábamos En el mundo Nada de esto No sucedía Claro Porque ya éramos Presa fácil Del enemigo Y una vez Que el enemigo Te tiene En su garras No necesita Ponerte ninguna prueba Porque tú ¿Por qué? Porque es necesario Que tú vengas Al Señor Para experimentar Estas pruebas Y las pruebas Que producen en nosotros Paciencia Gloria al Señor Y a través De las pruebas Alcanzamos La victoria Que nuestra mayor victoria Será cuando Cristo Venga A buscar a su iglesia Pero si somos Fieles Tendremos recompensa Si somos infieles Recibiremos El castigo Al igual Que este pueblo De Israel En el capítulo 34 Presentan A los falsos Profetas Aquellos Que solo cuidaban De sí mismos Y no apacentaban El rebaño No ayudaban A los débiles Ni curaban A las ovejas Enfermas Ni las vendaban Gloria al Señor Las ovejas Andaban dispersas Siendo presas Fácil Del enemigo Pero Dios Como buen pastor Los buscaría Y los libraría Del enemigo Cerraría Todas Curaría Todas Sus heridas Y haría Un pacto Eterno Nuevamente Con ella Habría Un gran Cambio Cuando nos Alejamos De Dios Somos presas Fácil Del enemigo Y es cuando Somos heridos Y destruidos Gloria al Señor Bajo la ley El corazón De su pueblo Se había endurecido Como una piedra Pero por medio De su infinita Gracia Le sería dado Un nuevo corazón Habría una regeneración El corazón De piedra Es uno frío Se ha tornado Insensible Más allá De todo sentimiento Se ha desvanecido Todo afecto Hasta Dios Y su palabra Se ha tornado Duro No se impresiona Fácilmente Gloria al Señor Es insensible Como una piedra Es indiferente Cuando un corazón Está endurecido No importa Que tan prendido O fogoso Este el culto Le molesta Que alguien vaya Y le hable Se torna triste Amargado Le molesta Escuchar a los otros Acercarse a ellos Está muerto Incapaz De algún movimiento Espiritual Gloria sea En nombre del Señor Se tornó Sordo y mudo Al llamado De Jehová Dios Le prometió Un corazón nuevo La única curación Para un corazón De piedra Es un nuevo corazón Un corazón De carne Es un nuevo corazón Lleno del don de Dios Blando Sensible Como el de un niño Cálido Lleno del amor De Dios Vivo Un corazón Recto Dios Lleva en el espíritu A Ezequiel A un valle Que estaba lleno De huesos Un pueblo Asolado Y arruinado Por haber hecho Caso omiso A la palabra De Jehová No había evidencia Alguna De vida espiritual Secos Por la soberbia Al espíritu Mundado Y a la autosuficiencia Estos mismos Principios Producen Hoy Los mismos Resultados Las vidas Representadas Por estos huesos No solo estaban Muertos También fueron Deshonrados En el pensamiento Del antiguo Israel Un cadáver No enterrado Con restos Expuestos Era una vergüenza Y una desgracia Para los muertos Como israelita Y especialmente Como sacerdote Él sabía Cuán importante Era el tratamiento Apropiado De los cadáveres Humanos Estaban secos En gran manera No solo estaban Muertos Sino que hacía Mucho tiempo Los huesos Son lo que queda Cuando la vida Ha pasado Y me dijo Hijos de hombres Vivirán estos huesos Podemos esperar Que alguien Acabe de morir Que alguien Que acaba de morir Pueda resucitar O revivir Pero nadie espera Que los huesos Dispersos Y separados Puedan vivir Gloria sea El nombre Del Señor Aleluya Gloria a Dios Gloria al Señor A lo que el profeta Le contesta Señor Jehová Tú lo sabes Ezequiel sabía Que solo Dios Podía hacerlos vivir Me dijo entonces Profetiza Sobre estos huesos Y diles Huesos secos Oí Palabra de Jehová Dios le ordenó Hablar Profetizará Los huesos secos Y muertos Unos huesos Que estaban esparcidos Por todas partes Viejos Y secos Dios pondría Tendrones Sobre ellos Y haría subir Carne Y los cubriría De piel Para que supieran Quien era Jehová Era necesario Que hablaran A nuestro Es necesario Que hablemos A nuestro hueso seco A nuestro corazón Endurecido Para poder experimentar La presencia De Dios Tenemos que Al igual que El profeta Ezequiel Profetizar sobre Nuestra vida Un aliento De vida De parte Del Espíritu Santo Sin él Nada podemos hacer Nada podremos Vencer Necesitamos El Espíritu Santo Para poder vivir En este lugar Gloria sea El nombre del Señor Sería restaurada La vida de algo Que alguna vez Tuvo vida Que había mucho Que estaba muerta Es aquí Yo hago entrar Espíritu en vosotros Y viviréis Los huesos Nunca podían Crear la vida Sobre ellos mismos Gloria al Señor El profeta hizo Como Dios le ordenó Vamos al versículo 7 y 8 Profeticé pues Como me fue mandado Y hubo un ruido Mientras yo profetizaba Es aquí un temblor Y los huesos Se juntaron Cada hueso Con su hueso Y miré Y he aquí Tendones Sobre ellos Y la carne Subió Y la piel Cubrió por encima De ellos Pero no había En ellos Espíritu Hubo un ruido Que se extendió Por todo el valle Y los huesos Y los huesos Dijo de hombre Y di al Espíritu Así ha dicho Jehová el Señor Espíritu ven De los cuatro vientos Y sopla Sobre estos muertos Y vivirán Y profeticé Como había Mandado Y entró Espíritu En ellos Y vivieron Y estuvieron Sobre sus pies Un ejército Grande En extremo Gloria sea El nombre Del Señor En esta ocasión Le dice Que profetice Al Espíritu Los cuerpos Ya estaban formados Pero faltaba Lo más importante El aliento De vida Gloria El nombre Del Señor Así Lo hizo El profeta Suplicó Al Espíritu De Dios Que efectuara El milagro De vida Cuando se ora En súplica Con el corazón Dios Hace milagro Revive Nuestro Espíritu Gloria sea El nombre Del Señor Nos devuelve La vida Cuantas veces Hemos estado Como este valle Secos En gran manera Gloria al Señor Él no quiere Que nos quedemos En el suelo No Al contrario Quiere soplar Aliento de vida Nuevamente Para que resucitemos Pero con una nueva Expectativa Hubo una acción Profetizar Y luego orar Cuando llevamos La palabra Queda sembrada En los corazones Pero es necesario Orar Para que siga Germinando En aquellos Que la escucharon Y pueda dar frutos Dice que cuando Profetizó Lo que Dios Le había mandado Entró Espíritu En ellos Y vivieron Y estuvieron Sobre sus pies Un ejército Grande en extremo Se levantaron Se pusieron Sobre sus pies Cuando estamos Heridos Caemos al suelo Somos derribados Pero cuando Cuando ese Aliento de vida Sopla de los Cuatro Vientos Tenemos que Levantarnos Y estar Sobre nuestros Pies Los huesos No se revivieron Para convertirse En un grupo De espectadores Sino Que se convirtieron En un ejército Grande Por eso es necesario Que analicemos Nuestro interior Gloria al Señor Hoy Dios nos dice Que no hay nada Imposible Para él Aunque nuestros ojos Vean todo negativo Que no somos Lo que realmente Dios quiere ver Hay una esperanza Debemos profetizar A nuestros Huesos secos A nuestro valle Espíritu Vende los Cuatro Vientos Y sopla Sobre mí Para que yo Reviva El enemigo Trata de engañarnos Poniendo pensamientos Negativos En nuestra mente Tenemos que Soltar Todo aquello Que nos ata Cosas que pensamos Que son incisificantes Pero nos alejan Nos desvían Del Señor No podemos Andar en dos aguas Ya que estas No pueden dar Nada bueno Nuestra vida Gloria Ese es el nombre Del Señor Pensamos Que Dios nos entiende Cuando lo hacemos Y nos perdonará Si Él lo entiende Pero para que nos pueda Perdonar Tenemos que dejar De hacer esas cosas Que nos alejan De la presencia Del Señor Gloria a Dios Aleluya Tenemos que pararnos Firme Y pelear la batalla Llenarnos de su poder Para salir a llevar Esta palabra Es necesario Que en esta mañana Le digamos Al Espíritu Que sople De los cuatro vientos Sobre nuestra vida Para que podamos Ser llenos De su Espíritu Santo Seamos un ejército Unido No uno Que se mate Entre sí Dios quiere La unidad Y eso Y eso Solo se consigue Cuando el Espíritu Santo Quema todo aquello Que no es de Él Escudriñemos nuestra vida Gloria al Señor Y analicemos Nuestro caminar Tenemos Tomemos una postura De valiente Y aunque muchas veces Sintamos temor Recordemos Con nosotros Que con nosotros Está el león De la tribu de Jehová El soberano El Todopoderoso El Rey de Reyes El Señor de Señores Gloria sea el nombre Del Señor Te adoramos Espíritu Santo Gloria a Dios Te adoramos Señor Gloria al Señor En esta mañana Gloria al Señor Yo no voy a hacer un llamado Sino que Le voy a pedir Que se pongan en pie Gloria al Señor Y hagamos una oración Para que El Espíritu Santo Queme dentro de nosotras Aquellas cosas Que nos impiden Gloria al Señor Acercarnos al Señor Si alguien en esta mañana Eso no podemos Dejar de hacerlo Quiere reconciliar su vida O aceptar al Señor Como su Salvador Este es el momento Gloria Gracias Pero Tenemos que analizar Nuestro ser Gloria a Dios Todos Le vayamos al Señor No somos perfectos Todos tenemos Algo En lo que El enemigo Conoce Y sabe Por donde Nos puede atacar Y es necesario Que levantemos Fortalezas En nuestra vida A veces pensamos Que Son tonterías Que yo puedo Hacer esto Puedo hacer lo otro Porque yo no le hago Daño a nadie Pero si le está Haciendo daño Al Espíritu Santo Porque Contristamos Al Espíritu Santo Y entonces Cuando viene la prueba No sabemos Como enfrentarla No sabemos Como salir adelante Y somos presas Del enemigo Porque abrimos Una puerta Que debía estar Cerrada Y pensamos Que por ser Insignificantes Podremos vencer Pero quiero Decirte Yo me incluyo Porque esta palabra Hablado a mi vida Porque para yo Hablarle a ustedes Primero tiene el Señor Que hablar conmigo Y tenemos que decir Que entre En nuestros corazones Y que esos huesos secos Que están ahí Los reviva Porque tú y yo Somos un ejército Que unidos Podemos vencer Al enemigo El Señor Nos ha dado Autoridad Para vencerle No para retarle Pero sí Para vencerle Y tú y yo Tenemos las herramientas En esta palabra Para poder vencer Al enemigo Que esta mañana Esta palabra Al igual que habló Mi vida Haya hablado A la tuya Si alguien Quiere al Señor Vuelve y repito Este es el momento De lo contrario Haremos una oración Espíritu Santo De Dios En esta mañana He hablado Lo que tú has puesto En mi corazón Lo que tú Señor Has puesto en mi vida Primeramente Hablando a mi corazón Y hablando A mi espíritu Haciéndome entender Que es necesario Que sople vida Sobre la mía Haciendo entender Que es necesario Que de una vez Y por todas Me pare firme Gloria al Señor Y comience a caminar Como el ejército Que tú has demandado Para mí Señor Yo quiero llegar Al propósito Que tú tienes En mi vida Pero al igual Señor Te pido en esta mañana Por mis hermanos Señor Que tú Dios mío Señor Mira sus corazones Y aquello Señor Que sea impedimento Para que puedan Señor Experimentar Tu Espíritu Santo Sea quitado De sus vidas En esta hora Yo te pido Espíritu Santo Que tú entres Y soples Del norte Soples Del sur Soples Del este Y soples Del oeste Que los cuatro Abiertos En esta mañana Entren a este lugar Gloria al Señor Y que podamos Ser llenos De tu presencia Que podamos Experimentar Las caricias De tu Espíritu Santo Que nos salgamos De este lugar Como llegamos Que tengamos Unas nuevas Expectativas Para poder Seguir adelante Oh Espíritu Santo Te pido Que llenes Mi vida Con tu poder Espíritu Santo Te pido Que entres En mi vida Y que yo Pueda ser Ejemplo A otro Señor Oh Espíritu Santo De Dios Que en esta mañana Podamos entender Que sin ti No somos nada Que nada Podremos vencer Si tú no estás En nuestra vida Es por eso Que en esta mañana Dios Entrego mi corazón Para que hagas Con él Lo que tú quieras Para que tú Arranques El dolor Para que tú Arranques Las raíces De amalguna Para que tú Arranques Recuerdos Para que tú Arranques Dios mío Aquellas cosas Que no Me agradan Para que tú Arranques Deseos Para que tú Arranques Debilidades Para que tú Arranques Todas aquellas Cosas Que impiden Que yo pueda Acercarme A ti Esta mañana Señor Te pido Que me ayudes A poder Empezar De nuevo A poder Ser Dios mío Como tú Has dicho En tu palabra Que estos huesos Puedan revivir Y que al igual Mis hermanos Señor Puedan llegar A tu presencia Con un corazón Contricto Y humillado Y puedan entregar Todo aquello Señor Que le ha hecho Daño Gracias por Tu Espíritu Santo Gracias Porque tú Nos abandonas Aún nosotros Siendo infieles Tú permaneces Fiel Aunque tu Misericordia Es grande También Se detiene Y es por eso Que en esta mañana Te pido Que tengas Misericordia De cada uno De nosotros Y que si hubiere Alguno Que está Al borde De que tu Misericordia Sea detenida Por favor Extiéndela Un poco más Porque es necesario Que puedan llegar A tus pies Para así Señor Cuando la trompeta Suene Podamos ir Todos A morar Contigo Por una eternidad Gracias Maestro A ver Señor Hasta que Mi parte Nuestra Pastor Gloria Jesús Dios bendiga A nuestra Hermana Che La Velázquez Amén Que el Señor Le bendiga Más Alabándose El nombre Del Señor Aleluya Estamos contentos De que por fin Estamos en la Casa del Señor Y que bueno Que podemos verle Gloria Jesús Aleluya Y poder saludarle Amén Pedimos así Que continúe morando Por mi esposo Aunque no está En el hospital Ya hospitalizado Pero está hospitalizado En la casa Amén Ya le enviaron A poner antibióticos Por venas Gloria Jesús En la residencia Así que En el área De la incisión Salió Una Celulitis Y hay que darle Cuidado Y hay que darle De tratamiento Así que A toda la iglesia Gracias por sus oraciones Y a todos los que han estado Verla orando Muchas gracias Gloria a Jesús Y gracias por ese tiempo Que me permitieron Estar con él Cuidándole Gloria al nombre Del Señor Aleluya Amén Tenemos el programa De esta semana Puede pasar por aquí Nuestra secretaria No sin antes Verdad Quiero también Aprovechar y saludar Gloria a Jesús Elizabeth Ruiz Y Néstor Martínez Los nenes Que bueno Gloria a Jesús Que están con nosotros Viven Jesús Aleluya Roberto Gloria a Jesús Álvarez Amén Dios me lo bendiga Le acompaña Amén Dios me la bendiga Mucho Gloria a Jesús Que bueno Que están con nosotros En esta mañana También Nuestra hermana Que irá con nosotros Bueno Que el Señor Le bendiga Amén Que el Señor Le bendiga Amén Amén El programa El programa De su nombre De su nombre De su nombre Este Pues ese día Hay votaciones De la internacional Usted vaya Y haga lo propio Así que No se queden En su casa Los oficiales Y el domingo Tenemos culto de emisiones Que va a estar Verdad Pasando como siempre Por el chat Del programa De cada culto Y usted Estén pendientes Porque si tiene parte Pues muere el Señor Y deje todo lo que tenga Hasta aquí Mi parte